Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy haré algo muy diferente a lo que usualmente hago y es que una de mis suscriptores me preguntó cómo es que yo uso los post-its y en qué partes de los libros. Y así yo les explicaré en qué parte los uso. Así que vamos a comenzar con este video. Bueno, el primer libro que voy a elegir es Just Listen de Sarah Dessen. Este tiene algunos post-its que ustedes pueden ver y yo usualmente los utilizo cuando veo una parte interesante. Algo que yo quisiera volver a leer después, por ejemplo, vamos a abrir esto así. Por ejemplo, yo abrí un post-it espontáneo y hay una frase de inglés, no sé si ustedes puedan verla, no sé si enfoca la cámara bien. Solo dos modos la leeré y es que, dice, algunas personas piensan que les gusta la música, pero no tienen idea de qué realmente les gusta. Otras personas tienen una gran afición por la música, pero no oyen las canciones que ofrezcas. Y después estoy yo. Me gusta esa frase porque es de Owen, que es uno de los protagonistas del libro. Y si ustedes lo leen, pues podrán comprender por qué me gustó. Otro libro que tiene muchos post-its es Since You've Been Gone de Morgan Madsen. Oh, desde que te fuiste. Vamos a abrir un lugar rano. Bueno, uno que encontré fue esta lista de canciones. No sé si la cámara logra enfocarlo, pero este libro tiene muchas canciones. Y pues marqué con el post-it azul. No lo marco con un color en específico por algún significado, sino que el primer post-it que vean, pues lo pongo. Y pues esta parte, como dije, tiene canciones. Esta también tiene muchas canciones que escuchaban en el libro, un tipo de playlist de un iPod. Y pues eso era lo que yo hacía cuando veía estas canciones que yo quería escuchar después. Las marcaba con el post-it y así ya yo me podría recordar cuando volviera a leer el libro o cuando lo viera. El siguiente libro que les voy a mencionar, que tiene muchos post-its, es este que es Llévame a Cualquier Lugar de Alice Kellen. Que también me gustó mucho, pueden observarlo por los post-its. Aquí ya previamente yo marqué algunos lugares que me gustaban. Una de estas frases es, cogí una novela que tenía medias y comencé a devorarla tumbada en la cama. No había nada más relajante en el mundo que leer en soledad y sobre todo en silencio. Si ustedes, pues también leyeron este libro se pueden relacionar, porque este es un personaje muy tranquilo y que le gusta leer igual que yo. Así que por eso, por aquí verán la frase, por eso pues se darán cuenta que me gustó mucho y lo marqué con el post-it, aparillo florecer. También déjame ver si veo quizás otra frase que quisiera leerles. Es más bien un fragmento de una canción de David Bowie. Y sí, me gusta mucho marcar ese tipo de cosas para yo después también oír las canciones y todo eso. El siguiente que les voy a mencionar es, tengo ganas de ti de Federico Moscha. Este es el autor también de Tres metros sobre el cielo. Esta es la segunda parte de Tres metros sobre el cielo. Y aquí tengo muchos post-it, como ustedes se pueden dar cuenta. Muchos post-it, porque me encantó este libro. Marqué hace un rato un. También es una frase de una canción en inglés. No sé si se puede llegar a enfocar en la cámara. Pero, pues menciona la voz de Chris Martin, que es el cantante de Coldplay. Y esta es una de las frases que más me gustaron del libro, por eso fue que la marqué. Y Masking Coldplay es una de mis bandas favoritas. Y el último libro, Amanecer, de Stephanie Meyer. Este es el último libro de la saga Crepúsculo. Y, pues, tengo algunas frasecillas por ahí. La primera parte del libro, miren, no sé si se puede llegar a enfocar en la cámara, eso, la frase. Dice, la infancia no va de una edad concreta a otra. El niño crece y abandona los infantilismos. La infancia es el reino donde nadie muere. Esa es una frase que me gustó mucho del libro. La otra frase es esta, que también marqué con un post-it rosado, como pueden ver. El afecto personal es un lujo que solo puedes permitirte una vez que han sido eliminados tus enemigos. Hasta ese momento, tus seres queridos se convierten en rehenes, minando tu coraje y corrompiendo tu juicio. Esta frase también me encantó mucho. Y hasta aquí el video de cómo pongo los post-it, en qué partes, en cuáles libros. Espero que les haya servido de ayuda. Muchas gracias por recomendarme a hacer videos como este, para así valer un poco y tener interacción con ustedes. Si ustedes tienen alguna idea de qué libro yo pudiera comentar o de qué video yo podría hacer, por favor, díganme en los comentarios. O si no, a mis redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi blog. Todos, todos se los dejaré en la parte de abajo, aquí abajo, en la caja de descripción. Y por favor, les pido que se suscriban a mi canal, que le den me gusta a este video, que lo compartan y que vean mis otros videos. Y espero que les guste mi contenido en la esquina literaria FD. Así que muchas, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye! Bye!